Bienvenidos chicos, grabando Me he levantado como el día entristecido Y me he asomado a la ventana a ver que pasa Y lo que pasa es que está el tiempo saborillo Y encima el loro se ha escapado de la jaula Me he levantado con el pie que no debía Entonces estoy que ni te acerques ni me hables Hoy me han mandado una carta donde ponía Paga las deudas o te metemos en la cárcel Pero me lo tomo con calma 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 He recibido una llamada a Sabordia Donde me informan que mi coche está aparcado Encima de una línea donde no debía Y en una grúa para el cuartel se la han llevado Hoy juega mi equipo favorito Hoy juega el Sevilla de mi alma Pero el Betis lleva ya un golito Un golito por todas las escuelas Pero me lo tomo con calma 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 Hoy me han mandado un mensajito en el que dice Que la muchacha que me gusta anda con otro Con un maromo que está petado de dice Y mis bracitos son las patas de mi loro Pa' rematar y su concierto en una feria Y los borrachos se han subido al escenario Y los borrachos se han subido al escenario Salí de allí con una brecha en la cabeza Y los borrachos se han subido al escenario Pero me lo tomo con calma Pero me lo tomo con calma